Gracias a Patria Renata y bueno Aparecer y Morales que hace unas semanas pues se comentó que traías ahí un buen tirito con él. Sí, no, pues tú me lo comentaste también, ¿Quién es el siguiente? Pues yo digo el terrible lo saco al retiro, digo terrible En exclusiva estás diciendo que quieres enfrentar a el terrible Morales. Lo saco al retiro al terrible, la verdad que que regrese porque parece que dice que no sirvo en el boxeo también, entonces que se cale también, que se acuerde cuando él era peleador en 10 rounds yo era peleador de 4 rounds, 6 rounds y que recuerde como le dejé los ojos, la verdad Aprovecha la cámara y mándale el mensaje al terrible No, pues ahí está, ahí está mi terrible Ya no digo que mi compa es terrible porque la verdad estoy esperando verte para platicar contigo a ver qué onda, a ver que... No le saques Suéltale un lado desde el tiro. No, no, pues luego luego te saco al retiro y vámonos de volada Pero a prepararse bien, ¿eh? Porque todavía está... No ¿Cómo que no? Hasta con un ojo le gana No, mi Tony, por favor La jerarquía del Terreno Morales Claro, 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 pues... No, por jerarquía, pues, ¿cuál? Pues, a ver, pues, vamos vamos a que se prepare él bien para que vea Perfecto Ya están estos pesos, pues, que es que... Le va a costar un trabajo dar un superwelter, ¿todo bien? Quiero que sea porque está bien gordo Ya le cantó el tiro, ya le cantó el tiro el Tony y seguiremos realmente a detalle Ojalá se pueda dar esta pelea Por lo pronto, en exclusiva, le ha cantado El cantón de la vida Venga, mi Tony, agradecido de estar aquí